Continuamos en este gran concierto espectacular En el día de nuestra independencia al Perú En el Bicentenario En el cumpleaños, señor Entaya Aquí está llevando nuestro arte Nuestra cultura, nuestro folclor Al Perú y al mundo entero Canta con sentimiento y amor Y ahora me acompañas a cantar todos Ahora vamos a cantar todo el mundo ¡Yanel Gaia! ¡Feliz cumpleaños! Con besita me encuentro de tu maldad Pues te tengo al aire, no quiero verte Para que ya me ve llorando tu traición Morir yo prefiero y olvidar todo Para que ya me ve llorando tu traición Morir yo prefiero y olvidarlo todo ¡Acha, cha! Pocos años de vida que me queda ¡Escucha! Perú cuando te veo el amor, no teació Cuando mi hala de mi que esté en su tumba No quiero que llores, ni me tengas pena Cuando me encanta ver que está exotado No quiero que llores ni me tengas pena Vamos ahora Con esta canción quiero recordar A la cantadora Flor Pugarina Canciones de recuerdo Canciones que nunca pasaran de moda Aunque lo pasen, aunque pasen los años, los días, los meses Aquí está Janeth Gaia Feliz cumpleaños Sin llorar Ahora cantamos sobre el mundo Escúchalo Con besita me encuentro de tu maldad Pues te dejo en el viento, quiero verte Para aquella de ti, llorando tu traición Morir yo prefiero que olvidarlo todo Para aquella de ti, llorando tu traición Morir yo prefiero que olvidarlo todo Se te dejo en el viento Ahora Pocos años de vida que me queda Pronto se va a pasar una barresa Cuanto me encanta ver que está exotado No quiero que llores ni me tengas pena Se te dejo en el viento, cuando me encanta ver que está exotado No quiero que llores ni me tengas pena ¡Eso! Se te dejo en mi solitaria trupa Te estaré viendo, ¿por qué me engañas? A ti, llorando tu traición Yo seré tu sombra, tu traición pesadilla Se te dejo en mi solitaria trupa Te estaré viendo, ¿por qué me engañas? A ti, llorando tu traición El día seré tu sombra, tu traición pesadilla ¡Qué bonito, qué bonito! Y les pide que está brindando la casita ¡Ajá! Levante la cervecita, levante los vasos, señores ¡Salucha! ¡Arriba los vasitos! ¡Ja! Con las chelas arriba ¡Eso! Las chelitas arriba ¡Eso! Vasitas arriba ¡Eso! ¡Sírvete más! ¡Sírvete más! ¡Sírvete más! ¡Sírvete más cerveza! ¡Sírvete más! ¡Sírvete más! ¡Sírvete más cerveza! ¡Ferentilla moca! ¡Ajá! ¡Entero! ¡Vale! ¡La batería! ¡Aquí no me doy! ¡El único! ¡Por si acaso! ¡Vamos, Guido! ¡La batería! ¡Razo, Rafael! ¡Ese bajo! ¡Buena, Wachi! ¡Wachi! ¡Wachi, tú no! ¡Christian Chávez! ¡Fuera, los cani! Y a Necita Calla y yo, Tapón y Luisito, en la coreografía Ángelo Producciones, para mi pequeño Ángelo Alexander, el único Mis amores Mueve los sombritos, mueve los sombritos, sombritos, mueve los sombritos, sombritos Sí, cintura, mami, cintura, cintura fà mi cadera Cintura, mami, cintura, cadera fà mi cadera Un pasito chévere, chévere, y otro un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere, y otro un pasito chévere, chévere Ajá Cómo la mueva, cómo la mueva, vamos, Diosito ¡Vamos a tapar! ¡Oleluís! ¡Eba!